En este segundo bloque de Universidad Informa y en la parte, en la sección de la entrevista, saludamos a Cristela Comini, estudiante técnico en laboratorio. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, muy bien. Bueno, gracias por venir, gracias por estos momentos. Vamos a charlar un poquito sobre lo que se viene para el Día del Estudiante en primera instancia y después de otras cuestiones que tienen que ver con la militancia estudiantil. Pero lo primero es lo primero, ¿han organizado actividades? Sí, bueno, para empezar, mañana tenemos el Peñón, que va a ser en el Colosso Banda Norte, como siempre, que ya es una tradición de todos los estudiantes, que lo hacemos todos los meses. Y bueno, para la fecha del estudiante siempre es muy importante que esté también. O sea, actividad clave, digo. Seguro, sí, siempre. Bueno, que va a ser en el Colosso, va a haber bandas locales, va a estar Cosa de Duendes, Móvete que Entrás y le acompaña el grito de unas chicas que bailan, hacen danza moderna. Así que bueno, a precios populares, como siempre. Bien. Así que los esperamos a todos. Y el día 21 vamos a hacer el estudiantazo en el Bajo de la Universidad. También, como todos los años, lo venimos organizando. Bueno, y también ahí va a haber cinco bandas locales, porque siempre apuntamos a la participación de las bandas de acá, ¿no? Claro, está perfecto. Para darles ese espacio a todos los artistas. Bien. ¿Y a qué hora están arrancando el jueves, el 21, acá en el Bajo? El jueves arrancamos al mediodía, a las 12, y va a durar aproximadamente hasta las 8 de la noche. Va a haber juegos, va a haber toro mecánico, metegol, ping pong, entre otras cosas. Bien, bárbaro. A las 12, porque el que fue al Peñón necesita descansar. Necesita descansar un rato, sí. Bueno, los chicos, ni hablarlo del Colosso en Manda Norte, ¿no? Que ya es una cuestión clásica. Sí. Lo del Bajo se viene haciendo en los últimos tiempos, pero los pibes que por allí se enteran ahora, o que no tienen tanta información, ¿tienen que traer algo? ¿Cómo hacen? Es simplemente llegarse. Llegarse nada más. Obviamente es entrada libre y gratuita. Va a haber una cantina, va a haber chicos de la facultad haciendo choripanes. Y es llegarse y pasar el día ahí. Bueno, el año pasado, si mal no recuerdo, hubo muchísimos pibes. Sí, muchísimas géneras. Acompañó el tiempo. El tiempo. Esperemos que este año también. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra cuestión respecto del Día del Estudiante? Hasta ahí llegamos, básicamente. Tenemos organizado eso, por el momento, sí. Y respecto de lo que es el año, ¿no? Más allá de estos festejos que, por supuesto, vienen muy bien, hacen falta, porque hay cuestiones que tienen que ver con las materias, las carreras, pero también la recreación y festejar propiamente el día, viene bárbaro. Lo que es la militancia, el día a día, el compromiso de los estudiantes de la universidad, en términos generales, Cristela, más allá de los que están participando en alguna organización o agrupación. ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que en términos generales hace falta fomentar más la participación de los estudiantes en todos los ámbitos de la universidad. Si bien nosotros es un trabajo que hacemos día a día, fomentar esta participación, creo que es trabajo de todos los claustros de la universidad hacer que los estudiantes se comprometan y que conozcan la realidad y para que se involucren de esta manera. Bien, ¿por allí se puede pensar que lo que sucede a nivel estudiantil en la universidad puede pasar también en otros sectores de la comunidad? Digo esto de la participación, que podría ser mayor. Sí, yo considero que a nivel general, en todos los ámbitos de la ciudad, digamos, hay poca participación. A nivel nacional, digo, creo que se despolitiza a la gente de cierta forma, como que se evita la participación y me parece que es muy importante que toda la gente participe y que conozca y que se involucre y tengan pensamiento crítico para poder decidir y poder actuar para transformar la sociedad, ¿no? Bien. Este ha sido, consulta, ¿no? Un año donde hemos visto que los estudiantes y otros sectores también han estado, de alguna manera, presentes en las calles reclamando. Hablamos del 2x1, hablamos de la cuestión vinculada a Santiago Maldonado hace poquitos días, hablamos de la participación en el Consejo Deliberante por el aumento del boleto, algunas cuestiones que repasábamos en la producción cuando buscábamos precisamente imágenes para ilustrar esta entrevista. ¿Vos considerás que es buena esa participación, que es un año movidito, como decimos habitualmente? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, movidito fue totalmente. Creo que en la marcha por Santiago Maldonado hubo mucha gente y la verdad que es bueno ver eso, que la gente se movilice con estas cosas. Pero lo que voy es que no está bueno que termine en una movilización y nada más. Digo, la gente tiene que seguir reclamando y seguir interiorizándose en el tema. Creo que solo asistir a una movilización no alcanza a lo mejor. Está bien. ¿Hay más hilo para cortar? Digo, ¿hay preocupación por los becarios del CONICET respecto de su incorporación? Que si bien son ya graduados, hasta hace muy poquito tiempo forman parte de los estudiantes y de hecho siguen integrando la comunidad educativa. Hay cuestiones como el plan maestro, los presupuestos para las universidades. Todavía no terminó el año y hay temas pendientes. Bien, sí, estamos, bueno, a nivel nacional, la discusión del presupuesto para el año que viene, creemos que es muy importante, esperemos que se mejore en esos aspectos, que se puedan mantener los programas de becas y mejorar, que se puedan mantener los proyectos de extensión que tiene la universidad y todo eso depende del presupuesto que se asigne para el año que viene. Por supuesto también la repertura de las paritarias, un salario digno para los docentes, también creemos que es muy importante. Bien. A principio de año, retomando un poco las actividades, la cuestión del voluntariado universitario forma parte del arranque, por así decirlo. ¿Te parece que cada vez hace más falta voluntariado universitario porque hay algunas cuestiones donde debería estar el Estado y no está presente? Sí, y yo también considero que los voluntariados sirven para que realmente los estudiantes que recién ingresan a la universidad conozcan la realidad y vean realmente todo lo que necesita la sociedad. Salir de la burbuja, por así decirlo. Exactamente, salir de la burbuja y poder sensibilizarse y de esa forma empezar a participar y a ayudar, por supuesto. Bien. Ahora, la cuestión del Estado, ¿vos creés que es buena, que por ahí está ausente en algunos casos? Y yo creo que a nivel universidad ha tenido falencias en este tiempo de gestión, digo, con los recortes de presupuesto, hubo muchas cosas que... Bueno, ahora con esto hay que discutir del plan maestro, hay muchas cosas que rever, por eso insisto en la participación de todos los estudiantes y creo que se puede mejorar y que se puede movilizarse para que se mejore en cuestión presupuestaria, por ejemplo. Claro. Hay que buscar el equilibrio entre lo que es que el estudiante conozca la realidad, pero también que por allí no la conozca tanto en el sentido de que hay un Estado ausente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Tal cual. Bien. Y respecto de las prácticas sociocomunitarias, ¿también han estado participando los estudiantes? Sí, hemos estado participando siempre. Bueno, eso también promovemos siempre, que los estudiantes participen, porque creemos que eso abre un panorama como futuros profesionales comprometidos con la sociedad. O sea, creemos que la universidad tiene que ser un actor social y tiene que responder a las necesidades de la región y de la sociedad. Y consideramos que las prácticas sociocomunitarias es una de las herramientas para que esto pase y nos parece muy importante la participación de todos. También en eso considero que los docentes tienen que impulsar más prácticas sociocomunitarias, como así también los estudiantes movilizarse, para que en conjunto poder realizar más. Bueno, Cristela, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber visitado los estudios de nuestro canal. Muchas gracias. Bien, allí pasaba Cristela Comini, estudiante de nuestra universidad, integrante de la FURT, respecto de lo que son los festejos por el Día del Estudiante y además algunas otras cuestiones que tienen que ver con la militancia estudiantil. Como usted puede apreciar, estamos en vivo, cosas que suceden en televisión, seguimos en Universidad Informa.